Muchas gracias a mis seguidores en redes sociales por sus calurosas palabras de bienvenida y sus excelentes sugerencias en mi primer día como vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Marvin Eraso19 nos dice que necesitamos más universidades que malls y una visión a largo plazo basada en la producción. Para generar niveles de crecimiento que generen más empleo, creo que es hora de poner en práctica reformas que garanticen un aumento en la productividad. Esto agrega valor a lo que exportamos y nos hace más competitivos. Lo mismo sucede en educación. Si nuestros jóvenes terminan sus estudios básicos o superiores sin las habilidades requeridas por el mundo de hoy y por el mercado laboral, no podremos competir en la economía global. Hemos avanzado mucho en la última década. 80 millones de latinoamericanos dejaron la pobreza. Con lo cual, por primera vez en la historia, la clase media supera en número a los pobres. Esto es un logro excepcional. Pero como dicen Damsa Mora y Gonzalo Ibarra, falta bastante por hacer en temas claves de Latinoamérica. Los invito a que sigamos esta importante conversación en un momento clave para el desarrollo de nuestra región. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.